Gracias a todos. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidenta de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Eugenia Guadalupe Solís Salazar, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Y Jesús Alberto Cetina Tejero, Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta honorable decimoquinta legislatura. Y los diputados. Laurester Bernstein Navarrete, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social. José Esquivel Vargas, Presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico. Y Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Y 39 de Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura. Nos permitimos asometer a su consideración el siguiente punto de acuerdo de conformidad a las siguientes. Exposición de motivos. El 15 de noviembre de 2016, el Secretario de la Gestión Pública de Quintana Roo, Rafael del Pozo Dergal, dio a conocer a la opinión pública las acciones legales emprendidas en contra del exgobernador Roberto Borja Angulo. En función del probable daño patrimonial que ocasionó al Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a través de la enajenación en condiciones irregulares de cerca de 9.500 hectáreas de la Reserva Territorial. De las cuales 85 hectáreas fueron vendidas a personas directamente vinculadas con la familia del exgobernador o su persona. De las investigaciones realizadas por parte de la Secretaría de la Gestión Pública y del trabajo realizado por diversas comisiones de esta legislatura, se desprende la presunción de un daño patrimonial mayúsculo en nuestra entidad federativa. Para tener una idea del agujero ocasionado a las reservas territoriales por municipio, conviene retomar las cifras mencionadas por el funcionario del Gobierno del Estado. En Bacalar, esta operación comercial impactó al 7% de la Reserva Territorial. En Felipe Carrillo Puerto, al 10%. En Tulum, al 20%. En Cozumel, al 23%. En Benito Juárez, 36%. En Solidaridad, 52%. Y en Puerto Morelos, más del 60%. Vale subrayar nuevamente que según la Secretaría de la Gestión Pública, muchos de estos terrenos fueron adquiridos por personas cercanas o familiares del exgobernador, evidenciando la precariedad con la que se siguieron los procedimientos establecidos por la ley. Derivado de estos hechos, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República y ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el día de hoy, no se han tomado las providencias para evitar que ese dinero mal habido sea utilizado por el exgobernador para abstraerse de la justicia. Tampoco se ha hecho lo correspondiente para garantizar que esos recursos no sean dilapidados, transferidos o escondidos con la finalidad de que sean recuperados y destinados para reparar el daño patrimonial ocasionado. En ese sentido, el Poder Legislativo de Quintana Roo solicita a esas dos instituciones encargadas de procurar justicia que requiera a las autoridades correspondientes para que de manera precautoria se congelen las cuentas y aseguren los bienes y recursos necesarios en propiedad de Roberto Borja Angulo, así como de posibles cómplices e incubridores, para evitar que ellos sean utilizados para evadir la acción de la justicia y, por el contrario, estén a disposición de las autoridades para que en el momento procesal oportuno sirvan para restituir el daño patrimonial causado. En este tenor y bajo ese mismo espíritu, pedimos a las autoridades tengan a bien solicitarse gire una alerta migratoria toda vez que existe el riesgo fundado de que el exgobernador abandone el país con el fin de evadir la justicia. Por todo lo anteriormente expuesto, los suscritos sometemos a la consideración de este cuerpo colegiado el siguiente acuerdo. Primero, la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo a solicitar a las autoridades correspondientes emitir una alerta migratoria que evite que el exgobernador Roberto Borja Angulo abandone el país con la intención de evadir la justicia, y a su vez asegurar bienes y recursos en su propiedad para garantizar la reparación del daño patrimonial ocasionado al Estado de Quintana Roo. Segundo, remítase el presente acuerdo a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para su conocimiento y atención. Firman los diputados Mayuli Latifa Martínez Simón, Emiliano Vladimir Ramos Hernández, Gabriel Angulo Sauri, Laura Esther Berinstein Navarrete, Fernando Levín, Celaya Espinosa, José Esquivel Vargas, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Eugenia Guadalupe Solís Salazar y Jesús Alberto Setina Tejero. Por la lectura es cuanto, pero sí quisiera expresar que esta postura que estamos hoy haciendo y solicitando en este exhorto es para evitar que si se realizó un daño patrimonial a Quintana Roo, se tengan las acciones legales correspondientes por medio de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía para evitar, primero, se sustraiga de la acción de la justicia el exgobernador del Estado, Roberto Borja Angulo, y con base en ello se pueda solicitar se lleve a cabo ante la autoridad correspondiente el que se lleve a cabo esta alerta migratoria para que no salga del país. Y la segunda, que es el asegurar bienes suficientes que den la certeza de que si se encuentra ese daño patrimonial y para no utilizar para quien robó si se encuentran los elementos de que sí hubo robo al Estado de Quintana Roo, no quede esa acción impune y se tengan los suficientes recursos para que aquello que se hayan robado tenga el Estado la suficiencia de recuperar esos bienes. La pobreza en la que se sumió al Estado, la incertidumbre en la que vive Quintana Roo, y ese abandono que sufrimos en el sur del Estado fue porque se fueron a las bolsas de muchos y a muy pocos fue a lo que fueron beneficiados y que solamente fue una clase la que se quedó viviendo con esos recursos. No es justo lo que vivió Quintana Roo, no es justo la realidad que nos dejaron en el sur del Estado y en todo, en todo nuestro Estado de Quintana Roo. Hoy, lo que se clama en este exhorto es justicia hacia Quintana Roo. Muchas gracias.